Hola que tal mi gente, muy buenas tardes, espero que estén muy bien, este es su amigo, su reportero Mario Guevara y como siempre dándole noticias, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad y pues bueno, quiero comentarles un poquito como la estamos pasando en el día de hoy yo espero que bien, que hayan tenido un día maravilloso ayer y quiero comentarles mi crónica de este día ya que se empezaron a conectar bueno, no es un secreto verdad, todo el mundo sabe, venimos a Estados Unidos con la intención de superarnos llegamos a este país con la idea de salir de muchos huyendo del crimen, de la delincuencia y otro pues lo que se dice verdad, tratando de conseguir una mejor vida para sus seres queridos todos tenemos un argumento diferente, una razón diferente para haber venido a este país pero lastimosamente no, no todos buscamos el camino correcto y quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día, tiene que ver con, de estas historias que bueno, impactantes fíjense que el pasado 8 de junio, o sea hace un par de días, hace ya casi un par de semanas mejor dicho arrestaron a un tipo, bueno no lo arrestaron, lo condenaron a 10 años de cárcel le dieron una década de prisión nada más ni nada menos que por narcotráfico a este sujeto que se llama José Luis Pacheco, lo encontraron culpable bueno mejor dicho, él se declaró culpable de haber traficado, intentado traficar 500 kilos de metanfetaminas aquí en el estado de Georgia, pues ese es un delito gravísimo para las autoridades eso es básicamente imperdonable y este individuo no fue a juicio y él aceptó declararse culpable precisamente para no enfrentar una pena mayor sus tres cómplices, los tres individuos con los que él estaba cuando lo arrestaron ellos si decidieron ir a juicio, no sabemos que va a pasar con ellos lo más seguro es que le van a encontrar culpable y le van a dar una condena mayor pero el punto es que este individuo cuando llegó a la corte su abogado dijo de que, bueno empezó a contar su historia empezó a contar que él por pobrecito, que venía de una familia muy pobre en México que allá no tenía ni para comer a veces, que allá no tenían ni siquiera recursos para comprarle algo que necesitaba, algo, pues sí, todo lo necesario yo me acuerdo, ¿quién no pasó pobreza? eso es lo curioso, ¿quién no pasó pobreza? por lo menos la mayoría de los que estamos aquí en Estados Unidos nos pasaba pobreza a veces tal vez no había ni para comprarse un par de tacos los que jugábamos fútbol a veces no había ni para comprar comida, ¿no? o de comida tan limitada comía una familia entera, o sea, todos pasamos por eso y a mí no se me olvida, ¿verdad? esa historia entonces, el punto es que eso es una causa suficiente para caer en el tráfico de drogas para venir a involucrarse con malas personas la verdad es que no, yo no creo que eso sea excusa suficiente para involucrarme en el narcotráfico o sea, hay métodos más correctos ahora, es un hecho, ¿verdad? según el abogado José no logró ganar lo suficiente como cocinero tampoco trabajando en las polleras de Gainesville no ganaba lo suficiente para hacer para salir adelante, para sacar adelante a su familia obviamente, el narcotráfico es un dinero rápido y fácil, ¿no? o sea, rápido, estas personas en cuestión de un año tienen, pues, pueden llegar a tener grandes montos de efectivo libre de impuestos, ¿no? donde ellos pueden darse el lujo de comprar carros en cash donde pueden darse el lujo de tener ropa de la última moda relojes, joyas, etcétera todo lo que cualquier mafioso pudiera tener pero en realidad, ¿aprecio la libertad? ¿vale la pena? yo creo que no y pues, José tampoco no es una blanca paloma porque desde el año 2000 lo estaban buscando por el asesinato de otra persona eso es un delito por el cual no ha sido juzgado porque la fiscalía está decidiendo si las pruebas que tienen en sus contras son lo suficientemente fuertes pero él es el principal sospechoso de haber matado a Jorge otro hispano de 33 años que había nacido en California así es que bueno, no hay ninguna santa paloma José residía en Gainesville y ahí va a pasar por los próximos ocho años le faltan para que sea deportado a México su abogado espera que lo deporten a México, ¿verdad? aunque probablemente si la fiscalía decide acusarlo entonces va a emprestar otro juicio por el asesinato y ahí sí, que se prepare porque estamos hablando de una mínimo, una cadena perpetua así es que bueno, mi gente el que mal anda, mal acaba José decidió que no le ha alcanzado la plata como cocinero decidió que no le ha alcanzado la plata como trabajando en las polleras allá en Gainesville y decidió meterse en camisa de Ocevara como decimos por ahí nosotros en la cuestión del narcotráfico y pues ahora tiene que pagar por eso cuídense mi gente, su amigo y su reportero Mario Guevara ahí está la nota, ahí está la fotografía de este individuo que Dios los bendiga y hasta pronto